Cansados de los abusos y extorsiones por parte de la Guardia Nacional, transportistas y taxistas integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, se manifestaron en las instalaciones de la Guardia Nacional, ubicada en la carretera federal Veracruz-Jalapa, así como en la capital del estado. Cerrando un carril del bulevar Banderilla-Jalapa, exigieron al gobierno de Veracruz, a cargo de Cuitláhuac García, frenar los abusos que los elementos de la Guardia Nacional cometen contra los transportistas, pues en lugar de brindarles seguridad en las carreteras, los extorsionan. Denunció que las extorsiones van desde los mil hasta los tres mil pesos, dinero con el que no cuentan los transportistas, aunado a los asaltos que sufren en las carreteras, pues han llegado a tener hasta 15 asaltos en una semana, y la Guardia Nacional ni sus luces. Lo comentó el presidente de la República, que iba a ser el cambio de la Federal de Caminos a la Guardia Nacional, que iba a quitar las ratas que se fueron, pero luego vemos que ya llegaron más. Entonces, sinceramente nosotros no estamos de acuerdo en eso, que sigan molestando y estamos uniendo a nuestros transportistas. Por lo anterior, señalaron que seguirán manifestándose hasta que haya un cese a los abusos de la Guardia Nacional y mayor seguridad para los transportistas. Es el tema que estamos exigiendo al gobierno federal, gobiernos centrales, gobiernos municipales, pues que sinceramente pongan más seguridad. Eso es lo que estamos peleando y pidiendo que nos respeten a ellos los compañeros. Informo para Antorcha TV, Itzel Miranda.